Bueno, hablemos un poco de tu línea política. ¿Qué es ser liberalista conservadora? Yo la verdad es que prefiero hablar de derecha. Tengo algunas posturas que encajan más en el lado liberal o progresista y tengo algunas otras que encajan más en lo que es la línea conservadora y por eso yo me sitúo en la derecha. No siempre puedo encajar al 100% en una de esas dos categorías. ¿Qué son específicamente las cosas que tú tanto defiendes al ser conservadora? ¿Términos de religión? ¿Términos de matrimonio igualitario? ¿Términos de aborto? Sí, bueno, yo estoy en contra del aborto y eso es algo que siempre, digamos, he señalado en varias de mis entrevistas porque considero que hay vida desde la concepción. Creo que desde que existe un organismo humano que está vivo y que tiene un ADN que es distinto al de su madre y que ya contiene toda la información de lo que este organismo va a ser en el futuro como persona, si es que no se interrumpe su desarrollo, ya podemos hablar de una persona. Yo creo que pretender separar cuerpo humano de persona implica tener una visión utilitarista de la vida humana, es decir, que una persona o que un cuerpo humano solo es persona en la medida en que alcance tal o cual nivel de desarrollo o en la medida en que su cuerpo puede realizar tal o cual función. Y creo que eso es una visión utilitarista. Y por otro lado, creo que también se incurre en una visión relativista, si es que nosotros, digamos, aprobásemos el aborto. Porque eso implica decir que la vida solamente tendría valor o solamente debe ser defendida en la medida en que es deseada o no es deseada. Y yo considero que la vida tiene valor en sí misma y por eso me opongo al aborto. Bueno, yo abortado. Yo aborté hace nueve años un hijo de Íñigo Olachea, nieto de Pedro Olachea, quien tú asesoraste y trabajaste con él en el Congreso. Y bueno, sé que es una familia recontra allegada. Prácticamente mi caso fue un caso muy particular porque yo sí quería tenerlo y él no. Y su papá prácticamente lo obligó a que no lo tuviéramos. Y le mintieron a la tía y fue todo un drama. ¿Qué crees que es lo correcto en este tipo de casos como este particularmente o en las violaciones? Mira, Úsula, yo no he venido a esta entrevista a hablar de cosas tuyas personales y de cosas que yo francamente no conozco. He venido acá a hablar de mis ideas y de mis propuestas y de posturas que yo tengo políticas y no hablar de casos particulares. Así que no es el tipo de entrevista que yo quiero dar. ¿Ni de violaciones? Sí, yo estoy señalando que creo que estoy en contra. Yo creo que hay vidas de la concepción. Y he señalado en diversas entrevistas que estoy en contra del aborto, incluso en casos de violación. Lo cual no quiere decir que yo pretenda minimizar el drama por el que atraviesan las personas que han sufrido una violación y que han resultado embarazadas como producto de esa violación. Sin embargo, creo que los esfuerzos del Estado deben estar enfocados en prevenir las causas de esas violaciones, en prevenir la violencia sexual, en darle toda la atención emocional, psicológica y material a las mujeres que han sido víctimas de ese tipo de violencia para que no vean sus proyectos de vida frustrados a futuro. Pero como te digo, yo considero que hay vidas de la concepción y creo que el hecho de que se haya cometido un delito tan terrible como ese no puede justificar que se termine con la vida de una persona inocente. Y esa es una postura que yo he mantenido siempre públicamente y la he señalado en mis entrevistas. Y como te digo, yo no tengo ningún problema en hablar de mis posturas, pero no he venido acá a hablar ni a discutir casos personales que yo no conozco. No iba por ahí la cosa. Iba más que nada justamente porque hay un espectro gris en el aborto, sobre todo en un país como el nuestro, que es Perú, en el cual no existe la educación sexual y en el cual la realidad es de que en los conos y en provincia los mismos familiares, los mismos padres, violan a sus propias hijas. Entonces creo que es un problema social y un problema de educación que va muchísimo más allá de estar, ser probía o no probía, ¿no? Yo creo que no implica el ser probía negar que es un problema social. Y justamente lo que te he señalado es que creo que todos los esfuerzos del Estado y que las políticas públicas que se emitan desde el Congreso de la República o del Ejecutivo deben estar enfocadas justamente a prevenir las causas de esos embarazos no deseados, a prevenir la violencia sexual, ya sea a través de la educación, ya sea a través de la garantía del acceso al control de la mentalidad. Y en eso yo creo firmemente. ¿En vez de eso? Exactamente. Pero como te digo, yo trazo la línea cuando ya hay una vida de un tercero involucrada y por eso me mantengo en mi postura. Pero yo no niego que sea un problema social. Evidentemente ocurre y la violencia sexual es un gravísimo problema social. Y creo que el Estado tiene que enfocar todos sus esfuerzos en prevenirlo y eso se tiene que hacer ya sea a través de la educación, ya sea garantizando el acceso al control de la mentalidad, a través de una reforma al Poder Judicial. Porque lo cierto es que muchísimas personas que cometen estos delitos no son sancionadas. Pero como te digo, hay que ir a las causas del problema. Exacto. Y yo considero que el hecho de que ocurran estos delitos tan terribles no justifica que se termine con la vida de un tercero. O sea, claro, todo empieza en verdad desde el acoso callejero, ¿no? Desde algo tan simple como el acoso callejero y desde que sea un delito, pero es un delito entre comillas, ¿no? Porque al final no llega a ocurrir nada cuando tú estás en la calle y te gritan algo, algo que parece tan sencillo, algo que parece tan inofensivo, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Si ese tipo de acoso debería ser penado o no penado. Bueno, creo que el acoso, de hecho, es algo que está penado, ¿no? No, claro, o sea, en teoría, ¿no? Pero en práctica no es la realidad. No, y por eso te estoy hablando de reforma al Poder Judicial, porque creo que en la práctica, lamentablemente hay muchísimas cosas que están penadas y lamentablemente no tenemos la capacidad de sancionar estos delitos y yo creo que la manera de lograrlo es a través de profundas reformas de nuestro sistema de justicia, de la policía también, para poder dar una mejor respuesta ante este tipo de delitos. Otro aspecto del liberalismo conservador es el tema del matrimonio igualitario. Bueno, tú has dicho que estás a favor de la unión civil. Así es. Hablemos un poco de eso. ¿Te consideras a favor en todos los casos? ¿Crees que las personas transexuales deberían tener derechos? ¿Debería haber más apoyo de parte del Estado y del sector salud para hacer posible estas transiciones sexuales? No sé, ¿qué opinas al respecto? De los transexuales creo que tienen todo el derecho de expresar su identidad de la manera que ellos mejor estimen conveniente, y eso es algo que yo respeto. No creo que el Estado deba tener la función de financiar las transiciones de estas personas. Creo que se tienen que asegurar sus derechos, evidentemente, creo que tiene que haber igualdad ante la ley y que no deben sufrir de ningún tipo de discriminación. Y en el tema del matrimonio, el tema de poder adoptar hijos. Bueno, yo estoy, como señalaste, a favor de la unión civil. Creo que, evidentemente, las parejas del mismo sexo enfrentan una serie de limitaciones legales que les impiden llevar a cabo su proyecto de vida en conjunto. Creo que la unión civil es la figura alrededor de la cual hay mayor consenso, es con la cual yo coincido más. Creo que deberíamos imitar el régimen de unión civil que se ha aprobado en Chile, por ejemplo. Respecto a la adopción, yo aún tengo una posición, digamos, un poco prudente al respecto, porque creo que aún no hay suficiente, digamos, evidencia empírica respecto a cuáles son los efectos, y creo que hay que ser muy prudente. Así que yo, por el momento, me mantengo en contra de la adopción, pero creo que sí tenemos que apoyar la unión civil, y de hecho eso es algo que yo apoyaría en el Congreso de la República. Que con ella nadie la ensaya, ella no falla, no está para canallas. Llega la disco y bonfalla, si te la acercas no te pases de la raya. Que con ella nadie la ensaya.